Hola que tal chicos, bienvenidos a una nueva video reacción, el día de hoy vengo con algo nuevo, algo sabroso, así que vamos mi gente y suscríbete al canal que somos 45 suscriptores y a los que se escriben que no les falte el pan de cada día a su familia en las mesas vengo con algo nuevo, algo sabroso, un desahogo, un desahogo me lo recomendó mi hermano Peter, mi gente de Tumaco, mi gente de Cali, de Ventura, ya sabe activo, mientras que está en Chile, que está en Ecuador, España, Perú, suscríbete al canal los amos, así que vamos con esto, que lo hace mi hermano, Mello, así que vamos a la video reacción, así que todo el mundo vamos a apoyar a este hermano, así que vamos al mambo y ya sabe, suscríbete wow, mi gente, entró bien, me gusta eso vamos a ver, vamos a ver, pero suscríbete al canal dale, comenta de qué parte estás viendo y si Mello está viendo la video reacción suscríbete al canal, hermano, y ya sabe la valmamos si debo o no debo ser un delincuente pienso en salir a matar a la par de gente Dios le da a sus peores batallas a sus mejores guerreros y yo soy uno de ellos obvio el Menor el Menor tiene una barra monstruosa wow, ustedes saben como yo me pongo cuando escucho a alguien nuevo wow voy a seguir al Menor voy a seguir, el Menor no la tiene como dice Peter el Menor no la tiene mire como entró wow, wow wow prefiero ser tortuga y disfrutar del recorrido aunque avanza un poco lento pero yo sé que voy fijo ah, este es Mello eh va mi gente y él, así como tiene su su pie mucho disculpe la forma como lo expreso, no? lucha por sus sueños lucha por sus sueños lucha por sus sueños el Menor no la tiene Peter te felicito te felicito hermanito wow como yo veo un video sencillo como todo el mundo que quiere salir adelante para sacar a sus familia, adelante bacano mi hermano así que vamos a seguir escuchando más del medio y suscríbete al canal y comenta qué tal te está pareciendo la entrada del medio wow 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 me gusta esa barra y este mundo como está ojalá uno llegue a viejo suscríbete comenta y dime qué tal te parece la barra que está tirando en medio en su canción desahogo muy bravo muy bravo en la vida de la gente de todo se vuelve complejo pero eso es que trata de luchar porque si no fuera así la sacaríamos barata quizás en otra villa soy un tipo con corbata ah no es así estoy en otra movie que nadie me saca me titan de rico pero he pasado trabajo me han brindao de todo pero sigo siendo un mago wow 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 mi gente qué digo mi gente el menor primera vez que miro su canción me llegó acá no me la recomendó mi hermano peter el menor la tiene el menor la tiene hay que dársela al menor obligado hay que dársela obligado te felicito medio espero que saque otra canción de aquí al sábado de aquí al domingo sé que todo está duro pero mi hermano la tiene vamos al majo hacer la cosa bien no es lo mío porque ahí es que la cago por favor roten el trago que hoy vamos a beber porque es mi cumpleaños no es todos los días esto se viene cada año porque no he rotado billetes me dicen tacaños y a mí quien me lo rota oye 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 eso es verdad eso es verdad a veces uno está haciendo su diligencia y la gente no sabe el sacrificio que uno se consigue cualquier diez mil pesos para comer o para llegar a la cucha porque uno no hagan ustedes ya saben cómo es el bajo mundo así que mi gente suscríbete y comenta cuál de estas barras de la canción te ha gustado y de dónde me estás viendo mano porque esto no puede ser nada sin ti suscríbete me dio esta cosa y que la otra de tanta amistad es la real y ya son pocas deciden para ello y no ven la diferencia y cuál es esa he ayudado a muchos aunque me salgan con rareza me pongo el ritmo ellos y yo sé que se estresa porque me quieren ver bien pero no mejor que ellos completo o incompleto soy el mello ahhh o es como es ahhh o es como es trae el colo ahhh yo y la gente yolo gomelo jordan oscarito tributo de rumi mi gente peter sé que te he dado como diez mil payolas te felicito hermano saludito me la saludo al medio que siga así que siga rompiendo la partiste mi hermano no sé qué decirte ahí y suscríbete al canal mi gente para la próxima lo amo mucho y esperen a las doce de la noche la videoreacción de la canción de Michael Jackson así que vamos al mambo y medio sigue rompiendo el mano para la próxima video reacción chau